Ya se cansó de relaciones de meses, la última salió mal Con sus amigas salen todos los week-ends, una noche sin final Yo sé muy bien lo que quieres Aquí las palabras están de más Baby la vida es una, así que vamos a celebrar Te veo y las ganas, de ti ya no las puedo ocultar Tú también, no te hagas La dura ya no puedes negar, que el juego te está gustando No te vayas a enamorar, hey El tiempo pasa volando y contigo lo quiero pasar Yo te quiero a ti, lo que no quiero es que te vayas a confundir Los mensajes bonitos los tengo en repeat Si te dejas llevar no respondo por ti Se cansó de llorar y pelear, ahora solo quiere salir y vacilar Dime si en el H3 no vamos a escapar Que me contaron que te gusta portarte mal Y te pienso, si me quieres mami solo dame un beso Aunque no crean amor ni en nada de eso Pero dame tiempo baby, dame tiempo, solo dame tiempo Te veo y las ganas, de ti ya no las puedo ocultar Tú también, no te hagas La dura ya no puedes negar, que el juego te está gustando No te vayas a enamorar, hey El tiempo pasa volando y contigo lo quiero pasar No lo niegues, tus ojos te delatan Y comerte es lo que más quiero Si te atreves, ponemos la nota en alta Y hacemos lo que más quiere Cubana como Burriel, no trate de enamorarla Detrás tiene como diez Desde que con ella hablé Le quite todos sus problemas cuando se las coloqué Te veo y las ganas, de ti ya no las puedo ocultar Tú también, no te hagas La dura ya no puedes negar, que el juego te está gustando No te vayas a enamorar, hey El tiempo pasa volando y contigo lo quiero pasar No te vayas a enamorada, hey No te vayas a enamorada, hey